Cada 27 de septiembre se celebra el Día del Odontólogo, dado que hace 104 años se promulgó la Ley 3301, una que le entrega un título universitario de cirujano dentista en Chile a las personas que estudiaban. Ya sea una transformación, pero que en algún momento no tenía relación con la salud, se convirtió en algo importante para muchos y muchas que requieren apoyo en su boca y en sus dientes. Bueno, la odontología uno tiende a verla como algo externo, algo como que está separado el resto del cuerpo, pero la verdad es que la boca está inserta en todo el organismo, es parte de un todo, por lo tanto lo que hay alteración acá nos altera finalmente todo nuestro cuerpo. Y esa es la importancia de mantener salud en la boca, porque así mantendremos salud en todo el resto de nuestro cuerpo. Por lo menos una vez al año se indica un examen bucal para ver si hay alguna patología, alguna alteración que pudiese aparecer. Como les decía, ya que se ha comprobado que la salud bucal puede producir parto prematuro, bajo peso a nacer a las bebés, puede generar alteraciones a nivel cardiovascular, las personas, alterar el control de la diabetes a las personas que son diabéticas. Entonces es importante mantener la salud bucal en nuestra población. Que si se van a lavar mal, que por lo menos una vez se laven bien en el día, que es en la noche antes de acostarse, ojalá se laven muy bien y usen seda dental. Por lo menos una vez al día. Esa sería la indicación. Y bueno, y que están los pacientes que son FONASA, ¿cierto? Se pueden atender acá en el hospital, previa derivación desde su respectivo consultorio. Aunque sí que están todos invitados a ir a los consultorios, a APS, a examinarse, y si es correcto, si corresponde, lo derivan acá al hospital. Odontólogos y odontólogas que son parte de la atención primaria de salud, al igual que la del hospital Carlos Cisternas, que nace el año 2005, pudiendo ayudar a muchas personas que en el pasado debían gastar altas sumas de dinero para poder ser atendido por estos especialistas. Situación que hoy ha disminuido en algunas acciones que se pueden realizar en estos centros de salud. Hasta ese momento existía un solo colega en el hospital. Y él hacía odontología general. Desde el 2005 en adelante empezamos de a poco a implementar un servicio de especialidades odontológicas. De tal forma que la atención primaria entonces quedó en manos de los consultorios desde ese momento, teniendo entonces una mayor eficiencia y pudimos enfocarnos en tratar problemas más complejos de salud bucal. En el caso del hospital nuestro en particular, el hospital de Calama, claro que sí, desde un odontólogo, ¿no es cierto?, pasamos a, en la actualidad somos 13. Y cada uno con especialidades diferentes, de tal forma que cumplimos prácticamente toda la gama de atención odontológica compleja. Todavía faltan algunas especialidades odontológicas. Entonces, pero en general estamos muy, muy por sobre el estándar de muchas otras ciudades de nuestro país. Solo recomendarle a la gente que cuide su salud bucal, concurra cada vez que tenga problemas a la APS, a los servicios de atención primaria, de dónde van a ser derivados, si ellos lo consideran necesario, a nuestro servicio. Y aquí estaremos para atenderlos como corresponde. Pese a los diversos esfuerzos que se han generado en torno a poder igualar ciertas necesidades y servicios odontológicos para las personas con menos recursos económicos, lo cierto es que esto no ha sido tal, ya que existen vacíos legislativos y aún no hay un apoyo 100% para que las personas puedan sonreír y no esconder su rostro. En el caso del Hospital Provincial, actualmente existen 13 odontólogos, 11 asistentes, una secretaria y un auxiliar de servicio, un equipo de trabajo que atiende a más de 800 pacientes al mes, entregando alrededor de 10.000 atenciones anuales, pero que sin embargo sigue siendo ínfimo para el requerimiento total de los vecinos y vecinas de Calama en un día especial para ellos y ellas. También la visión sobre lo que debería cambiar en esta legislación y en el país para que este servicio sea al igual que el servicio de un médico o un doctor.